Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar uno de los reptiles más coloridos y fascinantes del mundo, el camaleón pantera, también conocido científicamente como Fursifer pardalis. Prepárate para un viaje al corazón de Madagascar. El camaleón pantera es originario de Madagascar, una isla famosa por su biodiversidad única. Estos camaleones son conocidos por su capacidad de cambiar de color y su impresionante apariencia. Vamos a descubrir más sobre ellos. Los camaleones pantera son verdaderos maestros del camuflaje. Pueden cambiar de color para comunicarse, regular su temperatura corporal y camuflarse en su entorno. Los machos suelen ser más grandes y coloridos que las hembras, alcanzando hasta 55 centímetros de longitud. Estos camaleones son diurnos y pasan la mayor parte del día cazando insectos. Utilizan su lengua larga y pegajosa para atrapar a sus presas con una precisión asombrosa. Además, son solitarios y territoriales, prefiriendo vivir solos en su propio espacio. Si estás pensando en tener un camaleón pantera como mascota, es importante proporcionarles un ambiente adecuado. Necesitan un terrario espacioso con muchas plantas y ramas para trepar. También requieren una fuente de luz UVB y una dieta variada de insectos. ¿Sabías que los camaleones pantera tienen una visión increíblemente aguda? Pueden mover sus ojos de manera independiente para tener una vista de 360 grados. Además, su esperanza de vida en cautiverio puede ser de hasta 7 años si se les cuida adecuadamente. Los camaleones panteras son criaturas fascinantes y pueden ser excelentes mascotas si se les cuida adecuadamente. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos increíbles reptiles. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!